qué tal muy buenos días amigos fans de las suculentas aquí transmitiendo un nuevo vídeo para ustedes en esta mañana que amaneció con un fuerte aire acá por por mi pueblo pero pues siempre con las ganas amanecemos de ver a nuestras suculentas a ver cómo van en el vídeo de hoy les voy a compartir una suculenta que para mí es muy bella me gusta mucho fue de las primeras que tuve y afortunadamente es muy resistente aguantó todos los los aprendizajes con los que empecé y aquí la tenemos todavía viva es una que vería ronjoni tupsi turbi es un nombre que me he aprendido porque como les comento fue de las primeras y es una de mis preferidas por acá la vamos a poner y vamos a poner a todos sus rastros que ha tenido un poco más Gracias por ver el video. Estoy observando que efectivamente ya son muchos los hijos que me ha dado y siguen llegando más. Esta es el que media, lo único que nos pide es mucho sol. Mucho sol y ahorita se los voy a mostrar. Veanla, aquí está. Esos hijos ya los preparamos para ver si a alguien se le ofrecen. Pero, aquí les voy a mostrar estos. Hay unos que están muy planos debido a la falta de sol. Veanlo cómo está aquí la queberia. Y aquí está como aplastada. ¿Por qué? Porque le faltó sol. Esta no, miren. Esta sí está con sus hojas hacia arriba, pero estas no. Esta está muy criminal, van a ver. Esta sí que es falta de sol. Falta de sol. Porque, pues, como su madre debe de tener las hojas hacia arriba. Es una queberia muy, muy, que se reproduce muy fácil. O le salen esquejes muy rápido, hijos muy rápido. Pero, de hecho, estos hijos que yo saqué por acá fue porque ya estaba súper saturada. Y realmente ya me preocupaba tanto. Estaba muy amontonada en la maceta. Ya no encontraba yo maceta a cuál, a cuál, a dónde plantarla. Y de ahí fue que decidí la extraje de la maceta. Le quité los hijuelos y los pasé en el proceso de dejarlos unos días afuera. Luego los sembré en estas pequeñas macetas. Esperé unos días para regarlos. Y aquí han venido ya creciendo. Pues ya son algunos. Pero ahorita observo que la planta madre nuevamente vuelve a tener muchos esquejes. Y realmente la quiero conservar, pues así, con algunos nada más. Entonces, lo que yo acostumbro a hacer es, pues, quitárselos. Ya no es la primera vez que le quito hijos porque como ya no... Se me hizo un poco lastimoso el desenterrarla, quitárselos, volverla a sembrar. De hecho, se demeritó en ese lapso. Tardó algunos meses en volver a agarrar su... ¿Cómo se llama? Su esplendor. Y entonces voy aquí. Quiero... Mejor está medio complicado que les muestre yo por cuestiones de lo que es a una sola mano el video. Pero, miren, ya trae varios. Estos ya fácil se le pueden quitar. Es uno, dos, tres, cuatro. Pero, wow, si le seguimos dando vueltas por todos lados, tiene hijos. Si logramos levantar, híjole, va a ser complejo que se vea. El aire está medio complicado que eso salía. A ver, la semilla, como siempre, me entretengo hacerlo. Pero lo que acostumbro a hacer es... Levantar las hojas y lo que vea yo que le está saliendo en el tallo, la verdad, con esta palita se los vuelo. Ya si le veo varios, ya acá vienen varios. Pero, es un propio complejo. Y ya agarró raíz, miren. Lo tiré al pobre. Y este... Este no, pero seguramente yo creo que si lo levantamos, medio lo sembramos. Lo van a hacer. Les digo, es una... Es una que vería muy... Acá está, miren. Acá está. Se logra apreciar. Sí, son de los que le... La verdad, son de los que ya les tiro. Porque ya son muchos. De hecho, lo que quiero es que se mantenga ella sola. Ya con algunos hijos. Pero, por lo que veo, le tendré que conseguir otra maceta más grande. Y eso va a estar medio complejo. Porque ya no he encontrado macetas grandes. Así como les digo, que me gustan. Que sean de un alto... No muy alto. Y que tengan una boca... Amplia. Entonces, este... Pues esos hijos que tiene ahí, se los... Tengo que volar. Pero... A ver, vamos a ver si con... Por acá están nuestros... Aprovecho para mostrarles en videos que sigan. Nos llegaron unas bellas suculentas por acá. Wow. Esperemos que se logren. Por acá hay otras. Ya las iremos acomodando. Que eso haremos este fin de semana. Espero subirles video. Pero realmente se me está complicando un poco la existencia. Necesito mandar a poner unas repisas para aprovechar esta pared. Porque aquí en suelo. Y por la cuestión de la... De la lona que les mostré la otra vez. Para taparlas de la lluvia y el sol. Algunas. Ya no caben. Entonces. Pues bueno. Ya iremos acomodando. Por ahí. Tal vez. Logro mostrarles. Ahí está. Pero vamos a ver si... Si el lente. No está. ¿Saben qué? Es que hay unas que están abajo de las hojas. Y eso hace que se mega complique. Porque lo que hago es esto. Ahí está. No logran apreciarlo. Pero... Se las estoy volando. A ver si logro traerme una. Ahí está. Vean. No. Aquí ya llevo varios. Eso no hubiera sido de la vez pasada. La verdad es que ya se los quito. Porque me la van a tronar. Ya saben que los hijos chupan el calcio. Entonces... Vean. Otro. Y así se los voy tronando la verdad. Porque ya no quiero... Que tenga más hijos. Ya quiero gozar de la... De esta Echeveria. Que me gusta tanto. Ahí le veo unos. Pero está medio complicado. Que le meta yo cuchillo. Estas hojas están bien hidratadas. Si las jalo un poco más las voy a romper. También soy fan de quitarle las hojas secas. Para mí es importante quitárselas. Para que no generen humedad cuando se riega. Pues bien amigos. Los dejo. Con esta... Linda Echeveria. Y toda su familia. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!